La Reina de Irlanda Puede que no. Nunca había tenido una mejor amiga. Una de esas que nunca supeó el primer amor. Claro que no. Sé que fue Dylan. No tienes que decírmelo. ¿De qué os reís? Es muy guapa. Me está siguiendo. Tienes gotas de agua resbalando por la cara. Como lágrimas. Vuelve. Te quiero. Bueno, todas mis palabras son para ti. Ya no escribes poemas para mí nunca. Es una etapa. ¿Te has acostado con él? No. ¿Hay alguna razón por la que un hombre de su rango no supiera que tenía que entregar sus armas? No te importa. Tu marido y mi mujer. No, señoría. William, no. El primer amor está bien siempre que lo olvides. El último amor es lo que me interesa.